Seguro habrás escuchado hablar del tapering, de esa disminución del volumen o de la intensidad del entrenamiento antes de la competencia que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento físico. Pues bien, en esta corta presentación te voy a compartir los componentes más importantes de ese tapering. Obviamente te voy a definir claramente qué es y cómo esto nos puede ayudar a mejorar el rendimiento físico. Te voy a hablar de las características del entrenamiento de ese periodo de tapering, de la importancia de la hidratación, de la nutrición y del sueño para lograr optimizar ese rendimiento antes de la carrera. Así que te invito a estar muy atento, seguirnos hasta el final, dejarme tus preguntas, tus comentarios para así también poder enriquecer el contenido que te comparto. Lo primero que quiero que sepas entonces es que el tapering por definición es esa disminución del volumen, de la intensidad, de la carga de entrenamiento que se da una a dos semanas antes de la competencia. Aplica para algunos deportes, principalmente los deportes de resistencia y esta disminución en esa carga nos va a permitir una recuperación adecuada, va a permitir que nuestro cuerpo se optimice para así el día de la competencia mejorar nuestro rendimiento físico. Según los diferentes estudios, se estima que esta disminución del volumen, de esta disminución de la carga, este tapering que vamos a hacer una a dos semanas antes de la competencia, nos va a ayudar a optimizar el rendimiento entre un 3 a un 5%. Si tenemos como referencia una carrera, por ejemplo, en la cual yo pueda durar 100 minutos, estamos hablando entre 3 a 5 minutos menos tiempo o de mayor eficiencia. Y esto es importante para carreras de atletismo, atletismo plano, atletismo de montaña, ciclismo, natación, triatlón. Entonces es importante que todos estos tips que te estoy compartiendo lo tengas en cuenta. También es importante que el tapering, esta disminución de la carga ayuda a muchas personas, a la gran mayoría, sin embargo, hay personas, hay deportistas que su óptimo rendimiento lo obtienen aunque no tengan este periodo de ajuste, este periodo de adaptación. Sin embargo, para la mayoría de las personas, estas recomendaciones que te voy a dar o que te estoy compartiendo, aplican para ti y es importante que la tengas en cuenta, que la tengas presente. Entonces, recuerda que lo que ya hicimos durante un periodo de entrenamiento, durante un macro ciclo, pues ya las últimas dos semanas ya no se va a lograr optimizar, ya no se va a mejorar, ya se va a desoptimizar ese rendimiento físico. Entonces tenemos que para este tapering, esta disminución del volumen, hay diferentes estrategias. En términos generales, disminuimos un 40 a 60 por ciento el volumen. Es decir, les coloco un ejemplo con atletismo. Si yo estoy corriendo un promedio de 50 kilómetros a la semana, voy a disminuir casi que a la mitad, un 50 por ciento. Es decir, entre ese lunes y sábado antes de la carrera voy a correr alrededor de 25 kilómetros más o menos. Obviamente distribuido, disminuyo el volumen, evito intensidades por encima de ese ritmo de carrera. Si yo, si mi ritmo, si voy a correr en plano donde controlo más el ritmo, es un promedio de 5 minutos por kilómetro, pues no voy a estar haciendo trabajos de intervalos de velocidad a ritmos de 4.30, de 4.15. Dice, no, ya eso lo hice previamente, ya aquí voy a buscar mi ritmo de carrera. O, si no estoy haciendo, si no estoy corriendo, sino que estoy corriendo en plano, sino que estoy haciendo trabajos en montaña, que trabajo más por percepción del esfuerzo, voy a trabajar a esa percepción del esfuerzo, a ese esfuerzo de 5, de 6, en una escala de 0 a 10. Y no voy a estar haciendo trabajos ya de intensidades de 8, 9, muy exigentes, que me produzcan un desgaste muscular significativo. Si estoy trabajando ciclismo, voy a trabajar por velocidad, potencia, otra variable que me ayude a controlar el esfuerzo, pero que sea de forma moderada, más o menos cercano al esfuerzo que voy a hacer en carrera. ¿Qué es importante también? Que vamos a mantener la frecuencia de entrenamiento, es decir, no porque sea mi semana de carrera, entonces voy a descansar más días, 3 días. Si yo solo descanso un día, pues voy a mantener la frecuencia de entrenamiento para estar óptimo para la carrera. Y obviamente, cuando dentro de la programación, también voy a optimizar estas estrategias que me van a ayudar a un mejor descanso, como estirar un poco más, hacer un trabajo más técnico, más enfocado, darme tiempo para recuperarme entre trabajo, entre intervalo e intervalo, ayudarme con la nutrición durante el entrenamiento y con la hidratación durante el entrenamiento, todo esto va a optimizar mi descanso, va a hacer que mi descanso sea mucho más eficiente. Entonces, lo primero que tenemos claro es que lo que hago para tener un buen tapering es disminuir el volumen. De acuerdo al entrenador, de acuerdo a decenas de, digamos, de metodologías, hay diferentes formas. Hay una forma, digamos, teniendo presente como si esto fuera el 100% de mis últimas semanas de entrenamiento, hablando de volumen e intensidad, el concepto que ya tenemos carga, yo puedo tener una disminución lineal, un linear taper, como lo mencionan acá, una disminución exponencial, que hay una disminución de esta forma, así como se ve esta gráfica, o una disminución que es un step, un paso, donde básicamente paso inmediatamente a mi 30, 40 o 50%. Estos son diferentes métodos de disminución del volumen. Entonces, muchas personas lo hacen de una forma inconsciente o básicamente subjetiva. Entendemos que hay que disminuir el volumen en la semana de carrera, pero también es importante objetivizarlo para que, de acuerdo a la experiencia que yo tenga en esta carrera, para la próxima lo haga mejor o lo cambie o lo modifique. Entonces, hay diferentes estrategias, hay diferentes formas de hacer el tapering. Cada uno es importante que lo haga, lo evalúa y lo optimice desde el volumen del entrenamiento. Pero también es claro que hacer el tapering, al disminuir el volumen de entrenamiento, también debo de optimizar todos aquellos otros elementos que son fundamentales para tener un buen rendimiento. Y uno de ellos tiene que ver con la hidratación. Recuerden que nuestro objetivo es llegar el día de la carrera en óptimas condiciones. Hidratarme de forma adecuada, adecuado volumen de líquido, tomar bebidas ya sea isotónicas o sueros de rehidratación con el objetivo de hacerlo bien. Consumir sales. Recuerden que la semana de carrera aumentamos el consumo de cloruro de sodio. No necesariamente tiene que ser en tabletas. Yo puedo aumentar básicamente el consumo de sales que utilizo en mis comidas. Y ya con eso voy nivelando, digamos, u optimizando mis niveles. Y esto es importante. Recuerden que el color de la orina define cómo está mi estado de hidratación. Lo ideal es que estemos en un estado claro, que mi orina esté clara. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Si es posible utilizar un recipiente para tomar las muestras en la tarde noche como para yo realmente observar cuál es el color de mi orina y determinar que si esté realmente clara y que yo esté de una forma adecuada, que esté bien hidratado. Recuerda que tenemos diferentes videos y tenemos también otra información, otros cursos. Tenemos un curso de nutrición deportiva donde te podemos, donde puedes entender cuál es, cómo es el concepto de la hidratación a más a detalle. En la descripción del video te dejo como información al respecto para que lo puedas, lo puedas acceder si te interesa. Adicional a esto, entonces, te voy a comentar que la semana de carrera también optimizamos nuestra energía. Recuerden que los carbohidratos son nuestra gasolina para poder tener un muy buen rendimiento físico en la carrera. Y aunque sean carreras de larga distancia, nuestros depósitos de carbohidratos en forma de glucógeno, ya sea en músculo, ya sea en hígado, deben estar óptimos. Por eso es que la semana de carrera vamos a buscar tener un óptimo consumo de carbohidratos. En términos generales se recomiendan un consumo de 7 a 10 gramos por kilogramo por día. Es decir, para una persona de 60 kilos, entre 420 a 600 gramos de carbohidrato por día. Ya la forma práctica y la forma objetiva, si es que cada uno definamos exactamente cuáles son nuestras necesidades, determinemos el tipo de alimento que voy a consumir y cuántos carbohidratos tiene por porción y haga una adecuada distribución de ese consumo de carbohidratos durante el día. Para conocer tablas, para conocer alimentos y demás, te invito a que conozcas, como te mencionaba antes, nuestro curso recargado que ya es a detalle, ya es más amplio, ya no es una información general como te la estoy compartiendo en este momento porque requiere de hacer ejercicios prácticos inclusive. Pero te invito a que hagas el ejercicio de que en la semana aumentes el consumo de carbohidratos para garantizar que tengas un óptimo nivel de carbohidratos en músculo. Y no es solamente la cena previa, como muchas veces pensamos, que el día antes consumo pastas como pastas. No, es toda la semana optimizar mi consumo de carbohidratos. Y por último, y no menos importante, el descanso. La semana de carrera es importante dormir bien. No es dormir más de lo que duermo, es dormir lo suficiente, pero no quedarme cortico con el sueño. En la semana de carrera, generalmente la noche antes de la carrera, en algunas personas puede haber dificultades en el dormir. Ese sueño de la noche previa a la carrera no afecta tan, pues no afecta el rendimiento físico como si lo hace el sueño de los días previos. Es decir, a veces hay un mal dormir el día de la carrera, pero eso no significa necesariamente que se me vaya a afectar de forma significativa el rendimiento. Si lo hace el no descanso adecuado durante los días previos a la carrera, entonces es importante eso. Es importante que el sueño, recuerden que cuando viajamos a un sitio diferente, ya sea porque nos desplazamos de una, de diferentes zonas horarias en nuestro, pasamos a otros sitios o cuando, pues a otros países y demás, o cuando viajamos a otros climas, se nos afecta, se nos puede afectar el sueño. Entonces es importante por eso viajar algunos días previos con el objetivo de adaptarnos fácilmente a todas estas condiciones. Para qué, para qué todo esto, para qué disminuir el volumen, para qué evitar sobrecargas de entrenamientos, para qué mejorar la hidratación, para qué optimizar la nutrición, para qué dormir bien, para esto, para tener un óptimo rendimiento físico, un óptimo rendimiento. No es necesariamente disminuir un 5 por 3, un 5 por ciento el tiempo que tengo estimado de carrera. No, es para no estar un 3, un 5 por ciento por encima de ese tiempo estimado. Espero que esta información sobre el tapering te haya sido útil, te ayude a optimizar tu rendimiento físico, te ayude a mejorar tus resultados en la carrera y que espero que la disfrutes.